De aquí dimos disculpas que se nos fue la luz por un momento por aquí Hubo un apagón, parece que el diablo meñó el chich por ahí, alaba Le bajó ahí a las cosas, gloria al señor porque está enojado Pero lo vamos a hacer es que se revuelque de bravo aún más Alaba que Dios es bueno ¿Qué importa que se enojen los demonios? ¿Qué importa que Satanás se ponga bravo, se ponga bravo, se ponga guapo como tú lo entiendas? Eso no importa, alaba Aquí lo que importa es que el rey del reyes tome la gloria Me está diciendo predícale, predícale que pongo palabra en tu boca mi niño Predícale que pongo, siento a papá que Racky Amanda, cuidado que hay materia dentro de esta casa Se está metiendo el rubio de Galilea Se está metiendo el rey del rey, el señor de señores Se está metiendo el príncipe de paz ahora mismo Se está metiendo Dios mío Racky Amanda, mire mi amado hermano Usted va a notar que Dios no estaba en el pasado de Job Le permitió al diablo que tocara a Jolo que tenía en su pasado Pero Dios no estaba viendo el pasado de Job ¿Sabe por qué no lo miraban? Porque Dios no es un Dios de derrota Dios no es un Dios de derrota Dios no puede ver los golpes que te tienen dando Él puede verlos pero no se te va a manifestar porque lo he lo permitido Escúchame bien, por eso cuando Joli hablaba no había respuesta Por eso cuando Joli hablaba Dios no estaba en el momento No aparece señal de que Dios lo estaba escuchando Ojalá balón, pero cuando Joli comienza a justificarse en sí mismo Cuando Joli comienza a darse a entender que él es perfecto Más que el Onipotente Entonces usted va a notar algo Que entonces aparece la voz de Jobán Y le dice J, tan perfecto te creen Tan perfecto eres J delante de mí Racky Amanda que estás contendiendo contra el Onipotente Racky Amanda, siento presencia aquí vamos Levanta la manito arriba de la gloria Tan perfecto cuando Dios ve que Job comienza a justificarse en sí mismo Y a robarse la gloria Entonces viene el confrontamiento de Dios para sacar a Job de su ignorancia Racky Amanda Pero usted va a notar que en todo el proceso de Job En todos los golpes que Job estaba recibiendo Dios estaba escuchando, estaba viendo, pero no tenía respuesta Porque Dios no puede habitar en tu pasado Porque Dios para el pasado tuyo, para Dios es una historia La Biblia dice que el sepulcre de tus pecados es lo más profundo de la mar Entonces quiere decir que lo que tú eres en el pasado Para Dios es una historia Para Dios era una historia lo que es tu pasado Porque Dios siempre está viendo tu futuro Dios siempre marca el futuro del hombre Por eso en el pasado Dios miró que había destruido a Adán Por eso Dios miró que el diablo había corrompido la humanidad Pero en el futuro Dios tenía a su hijo Y lo estaba diciéndole Tú vas a ser mi sustituto de Adán Tú vas a descender a buscar y a salvar lo que se me ha perdido Tú vas a reemplazarme lo que el diablo me destruyó en el pasado Tú me vas a restituir Dios mío Alguien levanta arriba las manos y alaba a Dios Alguien puede alabar al santo de Israel por esta radio Por eso te voy a decir algo En tu pasado el diablo te quiere matar En tu pasado el diablo te busca con angustia en el mundo espiritual para matarte Pero como Dios no está en el pasado tuyo Sino que Dios prepara tu futuro Por eso te nota que el diablo no puede matarlo No puede matarlo No puede matarlo ¿sabes por qué? Porque cuando el diablo marca tu pasado Dios está marcando tu futuro Y hay una palabra por encima de tu pasado Hay una palabra que se manifiesta en el mundo del cielo En el mundo de los espíritus arriba Que tiene potestad en tu pasado Por eso abarre callama Cuando en el futuro alguien te está diciendo La veo derribada La veo como el diablo la está pisoteando La veo como los demonios la están desanimando Pero veo el futuro Veo el futuro que esta mujer va a levantarse con gloria La gloria de esta mujer en el futuro de este varón Es que es demasiado fuerte Por eso no puede morir en su pasado Por eso en su pasado no puede morir Tiene que levantarse Porque yo manifesté una palabra futura sobre ella Yo manifesté una palabra futura sobre él No, 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 no Habrá alguien que levante la manito y lave la gloria Alguien que no me esté entendiendo Usted no me esté entendiendo Usted porque se da cuenta que llegó el 2021 Y tal vez en el año pasado, en el 2020 El diablo dijo en este año la voy a matar a esa mujer Los demonios dijeron este año no va a vivir en el 2020 Y llegó el 2021 Y aunque tambaleándote en medio de la marea Estaban ya en medio de tu barca se está sacudiendo Todavía te tienen de pie Porque hay una palabra futura que se está manifestando sobre ti Hay una palabra Hay una palabra futura que fue manifestada sobre tu cabeza Por eso no puede morir en tu pasado Me empujaron con violencia Usted nota Que después de que se vi Mata a Goliat El pasado de la vida era con persecución Le vi, le viro la persecución Lo buscaban para matarlo del mundo de los espíritus Aun cuando él estaba tocando el arpa frente a Saúl Los demonios que estaban en el cuerpo de Saúl No querían que llegara David al futuro No querían que David llegara el cumplimiento De una palabra futura que se había manifestado Que Saúl le había dicho Serás el segundo que se rentará en el trono Dios hará pacto contigo David Dios hará pacto perpetuo Había una palabra manifestada futura Que estaba volando sobre la cabeza de David Y aunque Saúl le tirara la lanza Aunque David peleara con miles de filisteos No podíamos ir en la batalla Lo podían tambalear Lo podían sacudir Pero Mami no iba a morir Ay Dios mío Ay 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 Raki Amanda Ushamantita Abarre Kayama Por eso el diablo dice muchas veces de ti Como esto Como ese varón todavía está predicando Si en el año 2020 yo lo tenía en el suelo En el año 2020 lo estaba borraciando Y a punto lo tenía muerto casi Como es que todavía se volvió a poner de pie Como es que todavía se levantó Dile al diablo Es que por encima de lo que tú me estés haciendo Hay una palabra futura que me está esperando Voy para el cumplimiento de esa palabra Voy para el cumplimiento de esa palabra Voy para el chino Amantajita Hurra que Amanda Vamos Levanta arriba las manos Oye Wendy Tal vez en tu pasado el diablo te está desanimando El diablo te estaba diciendo Días atrás ya mujer no vas a poner levantarte Aquí vas a quedar ya no tienes fuerza Pero dice el salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará mis pies al repaladero Ni se dormirá el que guarda a Israel O sea que David estaba viendo sobre su futuro En su pasado se sentía caer En su pasado se sentía sin fuerza Pero cuando vi David acciona sobre su presente Hacia su futuro David está diciendo En mi pasado ya no tengo fuerza En mi pasado siento que voy a morirme Pero en mi presente hacia el futuro Voy a levantar mi cabeza Hacia los montes de Israel De donde va a venir mi socorro Mi socorro viene de Jehová Cuidado que siento demasiada gloria Y que se está metiendo Cuidado que siento demasiada gloria Por eso hay una alabanza que dice Yo no moriré aquí Aleluya Saber que esa mujer le estaba manifestando A mí en esa alabanza A su pasado una palabra futura No, no, no Mi muerte no es aquí Esta enfermedad que me atacó No es mi muerte Todavía me espera un futuro por encima Y de aquí me voy a levantar Escúchame bien Cuando José cree perfecto Cuando José cree que él es limpio Y comienza a contender con el Onipotente El Onipotente lo está escuchando Lo único que Dios no está obrando en su pasado Porque Dios tenía preparado un futuro Pero dile a alguien El futuro de Dios tiene fecha Tiene día Y tiene hora No es en tu tiempo No es en mi tiempo El futuro de Dios es en el tiempo de él Por eso aunque tú quieras buscar forma en tu tiempo Aunque tú quieras que tu problema se arregle en tu presente No se te va a arreglar Porque Dios no se conforta con el tiempo del hombre Te lo voy a repetir Dios no camina bajo el crono del hombre literal El crono de Dios es demasiado avanzado para el crono del hombre Por eso en mi crono yo quiero que mis problemas se arreglen ya mismo Ahorita mismo, ya mismo Pero en el crono Dios dice No va a ser hasta mi tiempo Va a ser hasta mi tiempo Porque mi reloj es el que manda Porque mi reloj y mi fecha es la que tiene fecha de mensaje O va de fecha Fecha mente de malidez Raki y Amanda, vamos, levanta arriba las manos Siento el rey aquí Aunque usted llore en su presente Para que el pasado se levante No va a ser en tu tiempo Es el tiempo que Dios marcó sobre ti Por eso yo llamaba Por eso yo le decía ¿Dónde estás? Te hablo y no te no me respondes Doy voz a este pregunte y no me contesta ¿Dónde estás? No te veo en mi pasado No te puedo ver en mi pasado Dios Porque siento que todo se me fue encima Te hablo y no encuentro respuesta Grito y no encuentro respuesta ¿Dónde estás? Me imagino Dios diciéndole Oh, estoy sobre tu futuro Oh, estoy sobre tu futuro Oh, porque tú no vas a morir, hijo, en esa prueba Estoy más avanzado que la mentalidad tuya Tal vez tú estás diciendo en tu mentalidad Que voy a morirme en esta prueba con esta lepra Oh, pero yo estoy marcando tu futuro Yo estoy sobre el futuro tuyo, home Usted va a entender un lenguaje fuerte que hay aquí Cuando Dios está marcando tu futuro y está caminando sobre tu futuro Por eso no vas a poder morir en tu presente El diablo puede golpearte El diablo puede desanimarte Los demonios pueden decir Esta mujer que cayó y de aquí no se levanta Pero como Dios está obrando sobre tu futuro Cuando de repente Cuando el futuro de Dios llega sobre ti De repente, chamanta, Dios mío De repente, y te recallaba Siento la gloria del rey Rakatatata, chamantita, vamos, vamos, vamos Levanta arriba las manos que todavía hay gloria Los demonios no te han podido matar en tu futuro Mi alma la va a Dios Levanta la mano y dale la gloria al que vive Levanta la mano porque tú no estás pa' morir en tu pasado Así es que olvida tu pasado y levántate Olvida tu pasado y ponte a la brecha O sea que Dios estaba hablando con Job Y Dios comenzó a manifestarse Y sabe que me gusta, que hizo Dios Raki y Amanda Dios le relató el pasado a Job de verdad Para manifestarle el futuro Escúchame bien Aunque Dios no estaba en el pasado de Job Raki y Amanda le reveló un pasado Y le dijo Job Escúchame bien Para que Job entendiera quién es él Cuando Job estaba contendiendo con el impotente Le dijo dime Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando yo creaba los cielos y la tierra ¿Quién eras? ¿Quién eras tú? ¿Aún existía? ¿Aún eras primero que Dios? Si tú me contestas tienes sabiduría Dime dónde estaba mi niño En pocas palabras le estaba recordando el principio Te voy a recordar el principio En el principio yo hice todo Ahora te voy a manifestar en el futuro Sigo siendo Dios y estoy en mi trono Aunque soy en el futuro Porque yo soy pasada Raki y Amanda Raki y Amanda El pasado es historia para él Y él utiliza la historia para manifestarte el futuro Para sacarte del error Porque a veces se nos olvida quién es el principio Quién es el principio, el principio Pero Dios no está en el pasado del hombre Porque tu pasado es abominable Y la Biblia dice que él es santo Que sin santidad nadie puede ver a la señora Él no puede estar en tu pasado Ahora puede verlo Pero no puede habitar en tu pasado Porque él marcha en su crono Raki y Amanda Y Amanda Vamos, levanta arriba las manitos Levanta arriba las manitos Que siento la gloria de papá fuerte aquí Raki y Amanda Y Amanda Escúchame bien Escúchame bien En tu presente viene Dios Y te manifiesta dos sueños Y te manifiesta uno, mujer Que estás en el campo Matando manojos tuyos Unse hermanos tuyos En el presente Dios te revela En el pasado que tienes dos sueños vigentes Escúchame bien Me voy a meter en serio aquí, ok Porque te voy a hablar de futuro de gloria Me voy a meter en las dos Alaba a lo que Dios es bueno En tu presente Ay Jehová En tu presente pasado Dios te manifiesta dos sueños Te manifiesta uno Que estás manojos en el campo Que el manojo tuyo se inclina más que el de tus hermanos Que tú ves que los manojos de tus hermanos Se inclinan hacia el tuyo Y después viene y te revela otra visión Otro sueño Y te dice Wow, andábamos Raqui y Amanda estábamos Raqui y Amanda Y yo veía Que once estrellas La luna y el sol Se postraban delante de mí Wow, mientras yo dormía Yo tuve un sueño Le contaba a Jehová Que el muchacho y su familia Yo veía como los once estrellas La luna y el sol Se inclinaban hacia mí Pero yo no entiendo Que esas revelaciones Me traen persecución Yo no puedo entender Que esas revelaciones Esas visiones Me traen guerra Y Dios no me va a revelar La persecución de esas visiones Porque Dios no va a obrar En mi pasado En mi pasado va a haber persecución Porque hay dos visiones Que se van a cumplir En pocas palabras Hay visiones proféticas Que tienen cumplimiento Raqui y Amanda Pero Dios no me va a manifestar El pasado Raqui y Amanda Ni por dónde voy a caminar Porque si Dios me lo manifiesta Creo que no voy a llegar a Egipto Creo que no me voy a poner Como príncipe Creo que... Oh santo Jehová Oh santo Jehová Vamos Levanta arriba las manitos Levanta arriba las manitos Y dale la gloria a Dios Entonces Dios no le reveló A Dios no le reveló A José el futuro Dios no se lo reveló Le reveló Le reveló Lo final del futuro Que era que alguien Se iban a inclinar Que alguien Iban a ver naciones Iban a ver Pueblos que se iban a porcrar Delante de él Se iban a humillar Pero no le reveló El proceso Amén El proceso De la persecución A ese futuro Por eso tuvo que caminar Por eso de repente Lo metieron a mí En una cisterna Por eso de repente Sus propios hermanos Lo querían matar Por eso de repente Lo vendieron a los imaginistas Y José en el momento No entendía el futuro No podía tener revelación Del entendimiento del futuro Lo que tenía que hacer Era resistir Resistir Para él poder sentarse Sobre su futuro No, 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 no Él resistía Él comenzó a resistir De ahí fue llevado a Egipto Lo vendieron en los egipcios A putifar Él tuvo que pasar por seducciones Tuvo que pasar Mi amado hermano Amén Despreciar la tentación Despreciar lo que le estaban ofreciendo ¿Sabes por qué? Porque José iba sobre una meta No, no, no Sobre mí se manifestaron unas visiones Y estas visiones vienen de arriba Y yo miraba gente que se inclinaban a mí Y yo miraba La chavantejita Raki y Amanda No me han revelado dónde va a ser Pero si me tienen aquí en Egipto Es porque por aquí cercando Alaba que Dios es bueno La Biblia dice que lo llevaron a la cárcel Lo encarcelaron Escúchame bien Por causa de dos sueños Por una palabra futura que había sobre su cabeza Que no se lo habían revelado a profetas Y bendición nocturna al mismo profeta Por causa de esas dos palabras De esas palabras que tenía un solo significado Y era sentarse como príncipe Y era que pueblos se inclinarían a él Y era que él iba a salvar a gente de hambre Y era que él iba a rescatar aún a los propios En el momento del pasado José no entendía el proceso ni los sueños Pero estaba resistiendo Escúchame bien Estaba resistiendo para llegar a su futuro Porque había un futuro que lo esperaban En aquella cárcel había un copero y un panadero Y Dios le revela esos sueños a estos hombres Por medio de José El copero sale y vuelve a venir la copa al rey Pero escúchame bien esto Racky y Amanda había propósitos Con el copero del rey Habían propósitos para Dios llevar al cumplimiento su futuro Habían propósitos Por eso usted no entiende que de repente Cuando usted mira que está todo cerrado Cuando usted mira que todas las puertas están cerradas De repente aparece algo abriéndose De repente De repente algo comienza a abrirse Y te está diciendo mujer por aquí te voy a sacar Te voy a manifestar la señal del futuro Te voy a... Cuidado que siento gloria aquí Te voy a manifestar la señal del futuro que te espera Por aquí te voy a sacar De repente comienzan puertas a abrirse Puertas que tú ni te lo has pensado Ni te lo has imaginado Racky y Amanda Pero es la obra de Dios sobre ti Es la manifestación de Dios para llevarte al sueño del futuro Para llevarte al cumplimiento del futuro Racky y Amanda No bendiga a Duvín Rodríguez Racky y Amanda Por eso tú ves Samanta yita Racky y Amanda Racky y Amanda Siento la gloria de papá Racky y Amanda Racky y Amanda Vamos levanta la manito arriba No se lo entendía Pero estaba resistiendo No se lo entendía Pero decía algún propósito hay en esto Si todavía estoy vivo Si todavía no me mató Potifar Si todavía no me mató la cisterna También de esta cárcel voy a salir Y voy para el cumplimiento de mi promesa Voy a la palabra futura Voy para encima de lo que Dios me habló Voy al cumplimiento de la palabra que me reveló el Todopoderoso Ay, 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 ay Vamos levanta la manito arriba Que jono, este José no se detenía José decía bueno Si no me mataste allá Mucho menos me va a matar esta cárcel Racky y Amanda La Biblia dice que el copero le volvió a servir al rey Pero de repente Dios turba al rey Y le manifiesta dos visiones también del cielo Que no se las reveló ni los astrólogos Ni los magos ni los adivinos Solamente el que tenía el espíritu de los dioses santos Ay, Dios mío Se lo reveló solamente el que tenía el espíritu de los dioses santos ¿Sabes? Por eso cuando el rey se turba en aquellos dos sueños Miraba siete vacas gordas Y siete vacas flacas que estaban a la ribera del río de Egipto Ay, ay, ay Y miraba como aquellas siete vacas gordas demoraban a la flaca Aleluya Pero él estaba aturbado, no podía entenderlo A la palabra Diles que no lo vas a entender, faraón Porque esos sueños traen promesas Esos sueños traen un futuro de gloria Esos sueños tú no los puedes entender porque detrás de esos sueños Viene un futuro para un hombre de gloria Viene un futuro con estabilidad para una mujer Por eso tú no puedes entender, diabolo Porque todavía la gente que tú estás golpeando todavía está de pie Por eso te revuelcas y te preguntas ¿Por qué llevo tiempo rastreando a esta? Llevo tiempo rastreando a esta y no lo puedo matar Le he rastreado todo su futuro La he derribado, la he tenido casi destruida Pero la veo, lo veo que se pone de pie El diablo estaba que reventaba con José Los demonios estaban que reventaba Cuando miró que no lo pudo detener Entonces, ¿qué hizo el diablo? La Biblia dice resistí al diablo Resistí al diablo y de vosotros huirás Resistí al diablo José Donneri lo resistió como guerrero Llamantita Vamos, vamos, vamos Se me fueron del chat Vamos Llamantita Me gusta Me gusta cuando José llega y le ponen el anillo al mismo rey Amén que Dios le rebala los sueños Y le dice al faraón, mira Las siete vacas gordas representan siete años de abundancia Así me dijo el santo de Israel De estas siete años de cosecha Almacénalo sobre gananero Para cuando vengan los siete años de hambruna Tú no perezcas ni tu pueblo Y hay que alimenten la casa de Egipto Así ha dicho el santo de Israel Y esas palabras Lo llevaban al cumplimiento del futuro Esas revelaciones divinas Lo llevaron a José a sentarse como príncipe Cuando él está con el anillo del rey Después del rey José tenía la orden Después del rey aunque al diablo no le gustara José tenía la autoridad sobre Egipto José gobernaba la tierra Un chamán taguita recayaba ¿Por qué? Me gusta porque José cuando se reencuentra con sus hermanos Le dice a sus hermanos a los que lo habían vendido A los que lo habían vendido a los himalistas y lo quisieron matar Mientras ellos comenzaron a humillarse Que le revela su identidad Y comienzan a llorar delante de él y a disculparse A pedirse perdón José les dijo no se disculpen No me pidan perdón Todo esto es un plan de Dios Todo esto es un plan del Señor Para que vosotros, vuestros padres No muriesen en la tierra de Canaán Todo hay chamanta, Dios mío Hurra que chamanta, siento la gloria de papá Hurra mancho, ratatangam Todo era un propósito Todo era un plan de Dios Hurra que chamanta, José llegó al cumplimiento de su palabra José se sentó en su promesa José llegó al futuro que Dios le había preparado en Egipto No era en Canaán No era en Canaán Era en la tierra de Egipto el futuro de José Era en la tierra de Egipto que estaba preparado Pero para llegar a esa tierra tenía que abandonar su identidad Por un tiempo tenía que ser vendido Por un tiempo tenía que ser golpeado Por un tiempo tenía que caminar hacia la promesa de Dios Por un... Ah, barreca y ama chamanta y está Hurra que amanda Vamos, levanta tu manito arriba que siento la gloria de Dios Vamos, siga la banda Dios ahí Siga la banda Dios ahí que todavía estamos en materia Todavía tenemos unos minutitos pentecostales Hurra que amanzo, vamos Vamos, siga adorando la gloria del Padre Escúchame bien Hurra que amanda Oh, chante Dios Como Dios no estaba viendo sobre tú Sobre tu pasado Porque si Dios hubiera visto sobre nuestro pasado Y le hubiera puesto Un poco de mentalidad tu pasado Tu pasado estaba en ruino Mi pasado estaba en ruino Por eso dice la vida que le echan los púndulos del mar tus pecados O él los entierra, los sepulcro, allá en la hecha trajo sus espaldas Amén, en lo más profundo del mar Porque si él hubiera visto tu pasado En tu pasado tú eras un drogadicto En tu pasado eras una prostituta Tal vez en tu pasado eras lesbiana Eras drogadicto Eras afeminado Pero en el futuro había una palabra que estaba sobre ti y te cambiaron Porque Dios no estaba viendo tu pasado Porque si él hubiera visto nuestro pasado Entonces escúchame bien Hurra que Amanda ya no hubiera perdón de pecado Si él mirara tu pasado todo lo que hace O todo lo que has hecho, hemos hecho Él no tuviera más sacrificio sobre el pecado del hombre Si no nos renda fuerte De un reto juicio de muerte Que devoraría al adversario Pero como él dice que echas tras sus espaldas Tus pecados y mis pecados Y nunca más se acuerda de ello Nunca más se acuerda de ello Ahora el que te lo recuerda siempre es el diablo El diablo siempre viene a recordarte los deleites Viene a recordarte el pasado Lo que a ti te gustaba Lo que tú eras antes Para que tú misma vengas y te menosprecies Para que tú misma vengas y te vengas y te comiences a maltratar en sí misma Que tú no eres ya diferente Que tú eres la misma de ayer Que tú sigues caminando en tu pasado Que de ti Dios no te ha cambiado Eres una misma pecadora Ahora el mismo pecador Raqui Amanda dile al diablo cuando te diga eso En mi pasado me deja así Pero ya en mi futuro me dieron nombre Ya en mi futuro quitaron mi vileza Ya en mi futuro me lavaron con sangre Ya en mi... Ay Dios mío Para alguien que levante arriba las manos Y adore al padre por favor Adore la gloria de papá Que escúcheme bien Me voy a meter aquí porque hay gente que no me está entendiendo el tema Si Dios mirara sobre tu pasado Y no sobre tu futuro Pues literalmente él te deja morir juntamente en el diluvio Me voy a meter aquí porque hay gente que no me está entendiendo Adán, ay Dios va No era hombre como ellos, amén Hombre nacido de pecado Amén, pero Dios le dice no ven Construye un arca, calafatea, la cumbrea Pónmelo una ventana acá Pónmelo de dos plantas a tres plantas Hazme una entrada aquí en la puerta principal Y después de que le den el diseño y el material Le da toda la estructura que le dice Adán Méteme cada especie de cada animal al arca Consérvamela Porque voy a destruir toda carne sobre la paz de la tierra Porque voy a herir al hombre de la tierra Mi corazón está cansado y tanto pecado Ya no aguanto más voy a castigar la tierra por su maldad ¿Sabe qué le dice Adán? Si él no pensará en el futuro de Adán Perdón de Noé ¿Sabe qué le dice? Calafatea, me la cumbrea Una vez que la estructura esté hecho Métete tú y tus hijos, Adán Noé, perdón Entra al arca y los animalitos que te dé de cada especie Y entra al arca Porque voy a destruir con diluvio la tierra O sea, Dios no quería que Adán pereciera Dios estaba viendo sobre el futuro de Adán Dios estaba viendo sobre el futuro de Noé Que se estaba manifestando Y Dios no quería que el futuro de Noé pereciera Que caiera en el juicio con esta generación Por eso hay que ver en el futuro Dios le estaba diciendo Mira, en el futuro Noé yo te di vida En el futuro tú no vas a morir En mi futuro en este diluvio En mi futuro tú me vas a ofrecer el primer sacrificio de animal Me vas a dar una ofrenda agradable Porque mi futuro no es para tu muerte Mi futuro es para tu victoria Mi futuro es para restituir lo que Satanás destruyó Mi futuro es para realificar lo que el diablo destruye Ay, Dios mío, puede alguien alabar a Dios todavía Puede algo, escúchame bien El ladrón vine en el futuro a matar, hurtar y destruir Escúchame bien, pero alguien manifestó en el presente y dijo Pero yo vine para que tengáis vida Para que la tengáis en abundancia Uno vino a matar, otro vino a levantar Uno vino a destruir, otro vino a construir Escúchame, porque siempre Dios de la construcción camina sobre tu futuro Sobre tu futuro él sabía que en tu destrucción estaba en el pasado Que en el pasado el diablo hacía contigo y te pisoteaba como él quería Pero él dijo, ahora voy a ir yo en el presente Para manifestarle el futuro Y una vez que le manifieste el futuro Entonces me le voy a meter por dentro Y el diablo que le estaba haciendo la guerra Y los demonios que la estaban pisoteando Van a entender que yo estoy dentro de ella Y van a tener que respetar ese cuerpo Y van a tener que respetar ese cuerpo Porque Dios siempre está viendo sobre tu futuro Aquí Amanda Esto está bueno aquí Esto está bueno aquí Escúchame bien Natural es que en mi presente, hacia mi pasado Yo rete a Israel en el monte Carmelo Natural es que Dios me dé la victoria en mi pasado, a mi presente Y yo le diga acá, congrégame a Israel Y a los 450 profetas de Aser y de Baal Congrégamelos en el monte Carmelo Y el Dios que manifestare con fuego Ese será Dios en Israel En mi presente, hacia mi pasado Yo estoy haciendo un reto de parte de Dios Pero hay algo más que te quiero llevar En ese presente y en ese pasado Dios le estaba diciendo a Elías Elías te voy a entregar la victoria Elías voy a ver Gonzalo Pajales delante de ti Y me lo vas a matar en él Me lo vas a golpear y matar a espada Amén, en mi pasado Elías mi victoria está Pero Dios no le reveló después Cuando Elías mata y decapita a los profetas de Baal ¿Qué estaba pasando con Jezabel? Jezabel le mató un rescado con un criado de ella Y le dijo, dile a Elías Que así me hagan los dioses y aún me añadan Si en esta misma tarde No pongo su cabeza Como la una de mis profetas Así me añada y aún me añadan A los dioses de si esta bruja Si en esta misma tarde La cabeza de Elías no está Como la de uno de mis profetas Alaba Parece que aquel pasado Con presente de manifestación Estaba caducando Elías, ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con el hombre de Dios? Cuando el Espíritu Santo permitió Que en ese momento Que Elías y Jezabel le mande el rescado El Espíritu Santo se le hace por un ladito Voy a ver a Elías ¿Qué hace sin mí? A lo mejor Elías estaba dando el ego Porque él dice En el monte Carmelo A lo mejor le había entrado Amén el ego del hombre Porque el Dios solo Yo he quedado de profeta Oiga cómo se está robando la gloria Y había entrecientas rodillas Que nos habían doblado Que estaban en cueva Pero él le dice a Jehová Solo yo he quedado de profeta Jehová quítame la vida No soy mayor que mis padres A lo mejor estaba adentrando El ego sobre Elías Dijo el Espíritu Santo Me le voy a quitar un poquito A ver si esa noticia Él la resiste en su propia fuerza O es conmigo que él tiene la victoria O él entienda que sin mí nada puede hacer Me le voy a salir un poquito Para que Elías entienda Amén que el hombre sin mí no tiene valor Entonces en el pasado Lo comenzaron a sacudir Y comenzaron aquella noticia A jamaquear la barca de Elías Wow yo voy a correr para el desierto Porque esa bruja de verdad me amenazó Y esa bruja es mala Esa bruja si me va a matar Así que yo voy para el enebro Así que yo voy a esconderme de esta bruja Así que yo voy a correr al desierto Donde no me encuentre Y me voy a esconder por allá Y entonces usted nota Que comenzó la persecución A huir sin que nadie lo estuviera persiguiendo Se metió debajo del enebro Pensando en su pasado Tengo una amenaza Jehová Esa bruja me busca para meterme Escuchaste el recado que me dieron Mejor quítame la vida tú Jehová Mejor mátame No soy mejor que mis padres Soy yo quedado de profeta Ay 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 Jehová tranquilo No hay respuesta Me imagino que el día se durmía en el enebro Porque le entró la depresión Le entró el desánimo Se cayó Se acostó Se durmió Y después de unos días Dice que Lo dejó dormir el señor ¿Verdad? Y de ahí le mandó un ángel Que le tocara la cabecera Y le pusieron una vasita de agua Y un poquito de ahí una tortita Alábalo en su cabecera Elía se despierta y le da pa' adentro Y comenzó a comer guau Dijo que hay alimento Parece que aunque Jehová no me escuchó cuando le hablé Pero se está preocupando Porque me mandó comida Alábalo Pero de repente Escúchame bien Que voy pensaba La segunda vez volvió el ángel Y me gusta Porque Dios siempre piensa en tu futuro Y cuando viene la segunda vez Le toca la cabecera Elía y lo despierta Y le dice el ángel De Jehová Levántate cabezón Levántate y camina Porque el largo camino te resta Ahora pregúntame ¿Por qué el ángel le dice El largo camino te resta? A ti no te va a matar Jezabel A ti no te puede matar una mujer Porque hay una palabra por encima Elía Te lo voy a repetir Aunque te hagan lo que te hagan No te puede matar el diablo Porque hay una palabra manifestada Por encima de todo elicto satánico Achachay Burra que ya manda Dios bendiga a Seria Montoya Dios le bendiga a Guerrera Se les aprecia mucho Escúchame bien El ángel dice que la levantó Y con aquella comida Elías caminó 40 días 40 noches hasta la cueva Escúchame Escúchame bien O sea Que el problema de Elías No era que iba a morir El problema de que Elías Había dejado Se había dejado intimidar Y Dios tenía que tratar Con el profeta Pero la muerte de Elías No estaba tampoco Y en el arroyo No estaba en la cueva No estaba donde la viuda de Zarata No estaba No mi amado hermano Elías no estaba diseñado Para morir literalmente Pero él estaba diciendo Mira En mi tiempo yo voy a morir Mejor mátame tú Porque que no me había Llámate esta bruja Porque tú no vas a conocer Tu futuro Escúchame bien Tú no vas a conocer Tu futuro Porque el futuro Le pertenece a Dios El futuro Tú y mío Estén las manos Del altísimo Por eso Lo que Dios puede hacer Es revelarte Que tú no estás Para morir Con señales Lo que Elías hace Y el ángel hace De parte de Dios Cuando le dice Elías Levántate Y come Quiere decir Que Elías estaba derribado Elías estaba en el suelo Elías estaba caído Elías necesitaba La fuerza de Dios Para ponerse de pie Porque el Espíritu Santo Por un momento Lo había soltado Pero como había Una palabra futura Que Elías tenía Que ser la copia De lo que se va a manifestar En estos tiempos Amén De lo que va a recibir La iglesia Porque Elías Es el procotipo Amén Del arrebatamiento De Cristo Y Dios tiene que dejarnos Una señal concreta Oh, Raqui Amanda Siento Dios aquí De que va a suceder El suceso Del arrebatamiento Oh, chamantajita Y el tiene que dejarte Visible la señal Por eso Le dijo a Elías Le levántate Mijo y come Porque el largo Camino te resta Largo camino Te resta Oh, chamantajita Escúchame bien Estaba una señal Propética Que Elías Que Elías No iba a haber muerte Que Elías Tenía que ser El procotipo De nosotros Escúchame bien Por eso No lo pudo matar Exabel Por eso Lo que hizo Dios Fue quitar del camino El estorbo Y prefirió matarla a ella Que ella pudiera matar A su profeta Usted entiende Cuando Dios ve el futuro Porque se pregunta Porque se pregunta por qué Para él Herodes no pudo matar al niño Herodes buscó al niño Mandó magos adelante Y de ahí Y de ahí dijo Lo buscaba Lo buscaba el rey De Egipto Llamé a mi hijo Pero cuando Dios Los quitó del camino Le dijo a María Y a José Ahora regresen a Jerusalén Regresen a Belén Porque ha sido muerto Los que procuraban La muerte de mi niño Ya los he quitado Oiga me Dios Lo pudo haber quitado Cuando Jesús nace Ayer instante Pero como todos Tenemos una fecha De aspiración Y como la potestad De Dios Aún el mismo Respeta su palabra Aún el mismo La respeta Y la honra Él tiene que esperar El tiempo que diseña Él tiene que esperar A Shaman Tajita Hurra que Amanda Rekayama Shalai Ita Reca Siento demasiada Gloria por aquí Hurra Más Shaman Ita Ita Rekayama Vamos Levanta arriba Esas manos Gloria a Dios Gloria a Cristo Aleluya Alabado Jesús Alabado Jesús Levanta las arriba Por favor Yo te voy a decir algo Tal vez el diablo Ha tocado tu cuerpo Como a Jo Tal vez ha tocado Nuestra salud Pero te vengo a decir De parte de mí Si hay alguien Que le está diciendo Arriba Te permití el cuerpo Pero no tu alma Le permití el cuerpo Pero no su vida No la vas a matar No la vas a matar No la vas a matar No lo vas a matar Si arriba le dieron Esta orden Los demonios No pueden hacer nada No pueden liquidarte No pueden tocarte Pueden tocar por encima Tu cuerpo Pero no vas a morir Ay Jehová Tiene una fecha Que te levanta Lisandro Samuel Yo te bendigo Jehová tiene una fecha De levantamiento Jehová tiene una fecha Donde te vas a sanar En el crono de arriba En el calendario del cielo Hay un nombre Con una fecha En la fecha tal Yo la sano En la fecha tal Yo la levanto Por eso cuando Dios Va a devolverle En el futuro A Jehová lo que era de él Porque Dios miró Que Jehová pasó el proceso Porque Dios miró Que Jehová pasó la prueba Cuando Dios Lo va a bendecir Cuando Dios Le va a devolver El futuro Que hace primero Que es lo que hace Dios Primero Cuando viene a devolver El futuro a Jehová Me gusta Porque lo primero Que hace Es que le dice Jehová A los criados A los hermanos Amigos de Jehová Miren Quiero que me le den A Jehová Una ofrenda Quiero que me le den Unos animales a Jehová Que me den un sacrificio Porque cuando Jehová Me ofrezca el sacrificio Y llore por ustedes Los voy a perdonar Estoy disgustado Con todos ustedes Porque no han hablado Lo recto Delante de mí Mami, ciervo Jehová Habló lo recto Delante de mis ojos Siento a papá Que Urra que Amanda Aunque Jehová No fuera perfecto Pero Jehová Habló la rectitud Aunque de verdad Jo no fuera íntegro Como tenía que ser Como Dios es perfecto Porque era hombre de pecado Hizo lo que a Dios le agradó No la perdió Contra Dios Guardó su integridad Hasta el último día Que Jehová le permitió Y por eso dice Que cuando Jehová Acabó de orar por ellos Al instante dice Que la lepra Desapareció del cuerpo de Jehová Al instante La sarna maligna Lo primero que Dios hace Lo primero que Dios hace Es restaurarle su piel Es darle piel Como de un niño Es restaurarlo Es revivicar a Jo Lo que en el pasado le habían hecho Era levantar 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 A restaurar a Jo Lo que en el pasado de Jo Le habían hecho Lo primero es que trata con la salud Le restaura su piel Y ahí le dice Jo La que Amanda Le comenzó a bendecir Le comenzó a multiplicar Le comenzó a Ay Dios mío Y por eso me gusta varón Porque en esa pasión Jo De a oídas te había oído De a oídas te había escuchado Pero ahora mis ojos te ven Ahora mis ojos te ven Ahora pues imagino Valió la pena llorar Valió la pena resistir Valió la pena que me hayan golpeado Valió la pena que me hayan derribado Pero no destruido Ahora mis ojos te ven Ahora mis ojos te ven Ayayay Ahora mis ojos Alguien que levanta arriba la mano Y le dé gloria al rey del rey Que está sentado en el trono Ahora mis ojos te ven 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 Antes te he oído la de oído Antes te escuchaba que otro hablaba Antes te he oído la de oído Pero ahora estoy viendo el Eterno Ahora veo que él es real Ahora ciertamente conozco Que mi reventor vive Que mi reventor Amantaguita recayana Cuando Dios le devuelve Aleluya Hay poder en Cristo Aleluya Wow Santo Oh gloria Siento a Dios aquí Sabe Siento a Dios aquí Es que el futuro tuyo es mejor Por eso usted tiene que dejar Tenemos que esperar El tiempo de Dios El futuro de Dios No es con menosprecio Dice el libro de Proverbios Que la Ay Jehová Escúchame bien Dice el libro de Proverbios Que la La tristeza te la expone Antes de bendecirte No, no Usted no me entendió Te lo voy a repetir Antes de que él te bendiga Primero te va a afligir Antes de que él te multiplique algo Primero tiene que quitarte No, 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 no Este es el lenguaje de arriba Antes de que Dios Me bendiga a mí Primero Dios me tiene que ir Mi siervo Te tengo que quitar Y cuando te quite Por un momento Tú vas a sufrir Por un momento Te vas a sentir triste Por un momento Tú vas a llorar Pero cuando yo devuelva Lo que era tuyo Te lo voy a multiplicar Y te vas a dar las gracias Porque vas a entender Que cuando yo bendigo Bendigo con alegría Tu corazón no siente tristeza Bajo mi bendición Por eso es necesario Que tú resistas Cuando yo te quito Por eso es necesario Que tú entiendas Cuando yo te quito Porque quiero darte algo mejor Porque quiero darte Algo mejor para ti Por eso tú tienes que entender Y resistir Mientras está siendo procesado Resistir Yo sé que no es fácil Yo sé que se nos aflige el alma Yo sé que lloramos Yo sé que decimos Dios pero hasta cuando más ¿Cuánto tiempo más Tengo que esperar? Hay momentos que ya no puedo más Ya no aguanto Ya no puedo más Ya no resisto Y Dios te dice Resiste un poco de más Porque lo que yo doy Es verdadero Porque cuando yo bendigo No habrá tristeza Sobre tu corazón Tu alma se va a regocijar Tu alma se va a alegrar Delante de mí Hurra que Amanda Porque la bendición de Dios va a la que enriquece Dice el libro de Proverbios Y no añade tristeza con ella Porque la bendición de Dios va a la que enriquece Y no añade tristeza con ella Hurra que Amanda Siento a papá Por eso en el pasado A Jesús lo metieron en la cueva En el pasado lo crucificaron en un madero En el pasado le pusieron la lanza en el costado Y después lo bajaron Amén Y lo metieron en aquella cueva En el pasado le estaba sobre unos lienzos Tirado en una cueva Amén Pero habíamos personas Que le dijimos No, que yo El año así Dios hacía esto Que el año que pasó Dios hizo esto allá Gente viviendo de glorias pasadas Cuando ya el pasado ya no es de Dios Es de Dios Pero ya lo olvidan El Señor es historia Entonces que pasa Hurra que Amanda Que ya no tiene gloria en el presente A tu Dios lo estás dejando Extraviado en el pasado Y el Dios de tu presente Que todavía se manifiesta Que todavía sana al drogadicto Entonces varón Cuando yo noto que María Va a buscar a Jesús a la cueva Ella lo está buscando muerto Ella lo está buscando Porque ellas se dieron cuenta Literalmente Y había razón Hasta yo lo hubiera hecho En minorancia Amén Cuando la escritura se nos olvida Amén No estoy criticando Pero lo estaban buscando En el cementerio En la cueva Ellas pensaban Que estaba ahí tirada En la cueva Se nos va a enseñar otra vez Ella pensaba Ella pensaba Que estaban tirada En la cueva Todavía el cuerpo Ella pensaba Que todavía Jesús Estaba ahí tirado Entonces ellas estaban Buscando el cuerpo Y se preocuparon Porque no lo vieron Se metieron Asomaron a la cueva Pero miraron Los lienzos solamente Pero no miraron El cuerpo de Jesús Entonces se turbó El corazón de ellas Y saben Que estaba pasando Varones Es que hay gente Buscando a Jesús En los muertos Buscándolo entre los muertos No busques a Jesús En la gente muerta No lo busques Donde hay pelor O donde hay mortandad Jesús habita Donde hay gente viva Jesús dice en la Biblia Que solo los vivos Pueden adorar a Dios La Biblia dice Que los muertos No pueden adorar a Jehová Ni los que descienden Al silencio Entonces mi amado hermano Hay gente buscando a Jesús En la iglesia católica Hay gente buscándolo A los testigos de Jehová Hay gente buscándolos En la iglesia bautista Hay gente buscándolos En los meteoristas Hay gente que dice Que es católica apostólica Hay gente buscándolo Mi amado hermano Trajo un ídolo Hay gente buscándolo Trajo una vaca Hay gente buscándolo Mi amado Pero la Biblia dice Racky Amanda O chamanta Esta, esta Él dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene a mí Si hay Racky Amanda O chamanta Si mi padre No se lo permita Dios bendiga Marisa García No busques a Jesús No busques a Jesús Entre los muertos No lo busques en el pasado Porque el pasado para Dios es historia Él no recuerda el pasado El pasado para Dios es historia Escúchame bien A Dios búscalo en el presente Búscalo en el futuro Porque él está esperando Porque él está esperando Que allá enfrente Búscalo porque te espera No se espera en el futuro No, 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 no Por eso lo que habló Jesús Es una palabra futura A mí por eso Jesús Juan 14 que dijo Me voy Me voy para que dejen De buscarme en el presente De buscarme en el presente Literal Pero me van a buscar Bajo el Consolador del Espíritu Porque me voy Pero rogaré a mi padre Que envíe otro Consolador Un Racky Amanda El cual estará con vosotros Todos los días de vuestra vida Jesús es juez Pero nos dejó el manual Jesús es juez Pero nos dejó su espíritu Para que él nos guíe A toda verdad Y a toda justicia Escúchame Pero me gusta el lenguaje Porque Jesús Estaba hablando En lenguaje presente Estaba hablando En lenguaje futuro Voy pues Dijo Jesús A preparar morada Para que en donde yo esté También vosotros estén Y si me fuera Dijo Jesús Estaba hablando futuro En pocas palabras Te espero arriba En pocas palabras Ya voy a estar ya listo Amén Preparada Todas las cosas Las tendré en mi futuro Es necesario que me vaya Para prepararte el futuro Para que vengáis A vivir en mi morada Jesús va a preparar El futuro Que estaba arriba Por eso lo que él habla Son palabras futuras Por eso dice la Biblia Que las palabras de la carne Aprovechen a la carne Pero las palabras De él son espíritu Son espíritu Por eso tienen vivencia Por eso la palabra De Dios no muere Pueden morir Todos los libros Literales Pueden morir Pueden pasar El cielo y la tierra Por eso Jesús Habló claro Pero mi palabra Dijo Jesús Mi palabra Mi palabra no pasará No pasará En pocas palabras No puede haber nadie Que habló de mi libro No puede Chamantita ¿Por qué? Porque Dios es futuro Porque Dios habita en el futuro Y el futuro de Dios Tiene cumplimiento Yo no sé Yo no sé Pero yo voy a esa morada Voy pedido A preparar morada Estaba hablando Te presento Futura Todavía estás en ella Todavía estás en esa morada Metido ya Ya te metiste Estaba hablándote en el futuro Voy a preparar morada Para que en donde yo esté También vosotros estéis Hurra Hurra Que Amanda Usa Amantarita Recayama Siento la gloria De Dios en este lugar Hurra Mancho Recayama Siento la candela De papá Hurra Que Amanda Vamos Vamos Que ya está preparado Para este lugar Ya está el futuro Preparado Yo no sé Pero yo tengo una ya Yo no sé usted Pero tengo una morada ya Aunque la tierra No tenga donde recortar mi cabeza Dijo Jesús Hurra Que Amanda En el cielo está lo verdadero En el cielo está lo existente Donde la polía En el orín corrompe Dijo Jesús Hace tesoro en el cielo Donde ni el orín Ni la polía corrompen Donde labrones No minan ni hurtan Porque donde estuviera Tu corazón Dijo Jesús Allí estará tu tesoro Si tu tesoro está arriba Usted va a caminar Pensando sobre las cosas De arriba Pero si tu tesoro está En la tierra En lo material Usted anda con la mente De la tierra Y no puede Llegar a alcanzar Las promesas de arriba Agaba Por eso estas mujeres Y tenemos la costumbre Como humanos Así somos De buscar a Jesús Entre los muertos De buscarlo Amén Gente que lo está buscando Con la boca cerrada Gente que no entiende Amén Que a Dios se le da gloria Quieren presencia Quieren que en el futuro Dios haga cosas maravillosas Pero no quieren darle gloria Al que vive No sabe que esto es un precio Que se paga Usted gloria Un día le pregunté a papá Y le digo Señor Yo quiero que me den Desunción que andaba Pedro Que solo pasaba la sombra Y los enfermos caían sanos Y los endemoniados Se liberaban Y Dios me dijo Tú no sabes lo que pides Mi niño Tú me vas a pagar el precio Tú te atreves a resistir Lo que yo te pase Tú te atreves a pagarme el precio Yo te doy Porque lo mío me dijo Jehová Se tiene que pagar con un precio Lo mío no es gratis Si tú quieres andar Bajo mi gloria y la tierra Entonces págame un precio Entonces resisteme Cuando yo te procese Entonces no te quejes Cuando yo te procese Entonces no estés reclamándome Cuando yo te esté procesando Porque cuando tú resistes Mi proceso Cuando yo permito Que el enemigo te sacuda Que jamaquee tu casa Reveille derecho Es para que tú me resistes Y me muestres mi siervo Que de verdad quieres mi gloria Que de verdad quieres Y cuando yo te vea Pagando el precio Entonces los temorios Van a caer Entonces los enfermos Van a sanar Entonces Arraquee Amanda Pero hay gente que quiere Dolores de sanidad Y con un dolor de cabeza Corren para el hospital ¿Ah? Quieren dolores de sanidad Y el dolor de cabeza Corren donde el médico ¿No es malo? No es malo Esto es lo que es malo ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde está el Dios Que te puede dar El dolor de sanidad Si le crees? Médico Cuídate a ti mismo Amén Sánate primero Del dolor de cabeza Entonces tendrás fe Para sanar a otro No corras al hospital Porque entonces Tu fe es justicia Es temporal Le crees cuando estás con salud Pero cuando estás enfermo Ya no crees Entonces tu fe no es verdad No es una fe constante No es una fe con propósito Dios no puede darte Mi amado hermano ¿Sabe qué? Pedro Para recibir eso ¿Sabe qué pasó? Le costó lágrimas A Pedro Muchas veces El diablo Se le metió por dentro Muchas veces Dios permitió Que Satanás Se le metiera Tentar a Jesús A un Jesús Le dijo Apártate de mi Satanás Cuando se le imponía Que Jesús fuera La cruz del Calvario A un Pedro Fue negando a Jesús Tres veces Tres veces Le rogaba a Jesús Lo negó delante de él Otro a mi amado hermano Y aquello a Pedro Le estaba costando presión Pero usted nota Cuando cae en la cárcel Que dice la Bible Escúchame bien Que Pedro estaba en la cárcel Usted nota Que en la cárcel A Pedro no lo detuvo Pedro siguió pregonando A Cristo Saliendo afuera del patio Y aquellos hombres De todos los tiempos Amén Que lo buscaban Pedro seguía hablando Con desmedo La palabra Pedro seguió Mi amado hermano Manifestando el reino De Dios en la tierra Uy amanta Mi alma Laba a Dios Porque todo vale un precio Urra que amanda Primero te tengo que pelear Con demonios Me dijo de un día De verdad Tú quieres el don de liberación Me dio Ok Dame siete diitas De ayuno papi Que vale un precio Dame siete días De ayuno Y te lo entrego En tus manos Amén Castiga esa carne No comas ni bebas Por siete días Muéstrame que vale un precio Y te entrego lo que me pidas Y voy a remolcar Los demonios Fuente tuyo Amén Pero también te voy a hacer En ese proceso En ese momento Que me pagues el precio Amén Que pelee Guerres espirituales Por eso estos dos ángeles Él no está ahí Él no está ahí Aunque lo busque No lo va a encontrar Él ya no está ahí Va a encontrar lienzo Pero no está ahí No lo busques entre los muertos No lo busques Porque no tiene diseño de mortalidad No, 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 no El diseño de él es la vida Él es la vida La verdad es la vida No lo busques entre los muertos Ahí no está Jesús Donde hay velorio Donde hay velorio Jesús no está Jesús está Donde hay gente viva Que lo alaba Donde hay corazones Que lo pueden alabar Jesús está Donde hay cuerpos Que están santificados Para él Donde hay cuerpos Que se santifican Para él Allí habita Jesús Habita en la santidad Habita mi amado hermano Preparándote el futuro Por eso que le dijo Usted nota que siempre Les hablaba palabra futura Dígale a vuestros hermanos Cuando se les manifestó Que era Jesús Y les dijo No me toquéis Porque no he subido arriba Todavía un de mi padre Pero te voy a dar este recado Vayan donde mis hermanos Y dígale que los espero en Galilea ¿A dónde? Jesús no dijo Dígale que ya mismo Voy con ellos por ahí No, no, no Hablo futuro Dígale A sus hermanos Que voy camino a Galilea Allá los voy a esperar Como se los había dicho Ya les había hablado Que en Galilea Los íbamos a ver Dígale que se recuerden De mis palabras Siento a papá Voy camino a Galilea Siento la presencia de papá que Siento a Dios, vamos a orar